Un estudio revela que el uso de plasma convalesciente en pacientes con COVID-19 disminuye hasta en tres días la permanencia hospitalaria y podría reducir la mortalidad. Este tratamiento se aplica a pacientes que se encuentran en hospitalización, más no en unidad de cuidados intensivos. Los donantes de plasma convalesciente fueron pacientes con COVID-19 que de igual forma se encontraban en hospitalización. Después de algunos meses de ensayos clínicos, se logró concluir que reduce hasta en tres días la estancia en el centro de salud. Esto comparado con pacientes que solo recibieron el tratamiento convencional. Hay una mejora general de probabilidades del 60%, sobre todo en los pacientes que usan plasma convalesciente para reducir su estancia hospitalaria y también reducir el tiempo en el caso que requirieran usir, se demoran menos en acceder a las unidades de cuidados intensivos. Otro de los resultados tiene que ver con la mortalidad. Según los investigadores, se podrían reducir las probabilidades de muerte en uno de cada tres pacientes que recibe el plasma. Hubo una tendencia a la reducción de la mortalidad. Por esa razón, hicimos el metanálisis en donde, de manera muy evidente, se muestra que el plasma de convalesciente podría reducir en el 30% el riesgo de mortalidad. La aplicación o no de este tratamiento en un futuro será una decisión del gobierno nacional y del INVIMA. La aplicación o no de este tratamiento es un riesgo de mortalidad. La aplicación o no de este tratamiento es un riesgo de mortalidad.